Tiene un estilo muy personal La calle del pez número uno Se llama La Antigua, esta tienda tan preciosa porque el nombre nos lo dio la misma tienda ¿No lo veis? Es antigua y ya está En la tienda podéis encontrar todo tipo de cositas de detalles pequeñitos como espejitos, hay ilustraciones, broches, collares y luego ya ropita como camisetas, vestidas, hay de todo Y además de descubrir la nueva tienda de La Antigua, hemos podido disfrutar de los canapés de Silvia y de las galletitas de Fernando Muchísimas gracias a los dos porque han estado buenísimas Hemos transformado lo que era una antigua tienda de cómics en esta maravillosa tienda de moda y complementos llamada La Antigua Yo creo que es la tienda anticorriente, que es la tienda personal y peculiar y diferente Y nada más verlo desde fuera, paras porque te atrae Y no dudéis en venir a ver La Antigua ¿Te meto la cámara? Sí No puedo No puedo